queridos amigos sean ustedes bienvenidos a un vídeo más pues el día de hoy estamos aquí bajando jocotes ya que estamos ya en temporada de jocote y antes de que la lluvia lo echa a perder todo entonces nosotros aquí estamos ya bajando jocotes ahí a Zaira ya lleva algunos también que recogió por ahí si estos se están cayendo pero están en buen estado pero hay unos que ya caen también pero ya muy podridos picados por los pájaros pero si no se baja ahorita lo sigue arruinando la lluvia y ya no vamos a aprovechar los jocotes si eso que recogiste ahí una lavadita y ya está bueno si los patojos no les lavan de uno nosotros los patojos ahí están las primas también ya están ahí recogiendo algunos jocotes por él lo recogió después que vio bueno entonces los compañeros están ahí también arriba del árbol ahí tratando de bajar jocotes allá pueden ver que ahí está Cali ahí está el Cali y también por allá está Marvin también allá está Marvin ahí están con la ciclita ahí ¿me sirve? está super lista la planta de jocotes si ahorita eso es lo malo también que como ha llovido bastante liso y hay riesgo de que de que uno se voltea está bien dulce ahí me agarro por si me cae cuando ahí está Teo también juntando jocotes yo estoy de verdad juntando los jocotes porque después que te comenta nos pueden subir los tres ¿verdad? porque igual arriba casi no se alcanza con la mano entonces aquí estamos bien si recogemos un parito abajo estamos recogiendo lo que están botando ahí cuando así cuando está así digamos que no es cocido uno ahí escojo cuál es lo más bueno pero a la hora de coserse ahí todos se miran igual si por cierto este jocote amarillo ese es el mero original ¿verdad? para coserlo y hacerlo en dulce si de estos que muchos hacen ¿verdad? para el día de los santos ah si y ahorita creo que casi no hay jocotes así casi no por lo mismo que la lluvia lo está arruinando porque allá con la tía Chaya pues en estos tiempos ella tiene como dos o tres matas y ahorita no dio no dio nada no dio nada ni el corona hay tampoco no hay mucho casi no por cierto de verdad ya no hemos ido a ver allá jocote corona sería bueno ir a ver otra vez ah si ahí pues lo que pasa es que los pájaros también si los pájaros, la lluvia y la lluvia y todo está arruinando porque prácticamente está cayendo la lluvia fue muy tarde ¿tú qué te lo haces ahorita cuando ya hay fruto pues? al mes pero así lo viste también porque lo rasgó y entró agua adentro y ya no tiene buen sabor ah pues pero este jocote está en calidad mucho ahí está y está sabroso sí está dulce vale la pena sí porque qué día estaba diciendo mi papá que sería bueno que bajen un par de jocotes para que no se arruina mucho y lo vamos a lo vamos a coser estaba diciendo entonces pero no lo hicimos porque había llovido muy seguido y está listo el palo este se cose y después ahí no lo pueden mantener en el refrigerador no pasa nada ya bien cocí con su azúcar o dulce ¿verdad? azúcar o panela ají yo creo que sí y hay otra clase de jocote también han visto ustedes que es igual que ya salvo que es rojito este 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 es por Barituco no sé dónde hay congelado ah sí es igual a eso el que se sembró ajá igual es yo no me mata si quiere cuando dice ajá sí deberíamos de sembrar más palos de jocote porque sí así como estos porque ya están viejos ya casi van a dejar de dar esto ahorita en diciembre se saca ¿verdad? sí yo creo que este año primero 10 vamos a sacar algunos y así va siempre tener jocote para rato y esa es la dicha que nosotros tenemos aquí de vivir mucho en el campo en el área rural porque aquí se puede sembrar las cosas va y poder disfrutarlo del árbol entonces es lo que estamos haciendo nosotros aquí ya ya que ahí nuestros padres sembraron esos jocotes desde desde muchos años atrás va y ahorita lo estamos disfrutando nosotros y nosotros vamos a sembrar va para que ahí nuestros nietos también lo disfruten aquí había uno uno, dos, tres había otro otro igual así había ahí arriba va a montar nuestra casa ahorita sí ajá por culpa de nuestra casa ya no hay jocote ahí ponéis su colombio, el cálido tal vez ahí es donde asustarse entonces por eso ahorita tenéis mía los colombios pero ahorita ya hay otra hay otra mata también que sí está dando o no, esa que está allá ahorita no tiene no tiene no porque se le cortó todas las ramas o sea que ahorita solo estas dos que están dando sí, como allí es pues para solear la ropa es para que se seca y hace mucho, mucha sombra entonces le cortó todas las ramas, ahorita no tiene nada ajá sí, porque ahorita ya solo está esa mata bien grande y esa pequeña que está allá donde está el cali también porque eso se sembró no hace mucho va ajá y estos son llamados jocotes amarillos porque como hay variedad verdad hay amarillos, hay coronas y hay agosto pero estos son amarillos, ahí pueden ver sí, aquí por el área de Zamatín casi se dan todos los tipos de jocote va sí y el cacrum o cacrum, ¿cómo se llama? cacrum va ¿cuáles son los grandes de pascua? ajá es los últimos que se dan y los que le dicen ¿ah? el de pascua el de pascua el de pascua el de la tía pascua es hasta de jembre ajá hasta ya recogió bastante la prima y eso es lo que estaban botados, ahorita vamos a ver lo que van a traer a aquellos comer checha en morral comer con cuatro patojas ya que ya que hay porque no todo el tiempo hay ya que hay porque no todo el tiempo hay si no hay y no los no se desgrace los 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 ramos los patojas el Nando y el Joel yo recuerdo también cuando ahí los hijos de la Brenda también bajaban la Darly y el Haciel ahí andaban con sus cañas también bajando igual el Andy así es un de niño pues así decíamos nosotros cuando éramos pequeños también había Jocote y no podíamos subir ahí con una caña estamos bajando si quiere sol para probar sol miro un como estaba hasta allá arriba y no puede bajar allá cae otro del gris pregúntale a la raíz hay unos peor hay que bonitos caen ve ajá así como es ahí hay otros se rajan pero eso es que cuando antes daban más bastantes Jocotes bajaban a nosotros por bote para vender y allí si con una manta los recibíamos para que no se golpeaba yo recuerdo que ahí mi mamá lo llevaba a San Martín a venderlo la última vez que bajamos recuerdo yo fue hace dos años para vender ajá así recuerdo yo que me subía ahí donde estaba Mar se bajó como dos botes creo dos botes ajá ya era poco verdad pero si se bajó ¿qué pasó? recuerdos aquellos va hablando de recuerdos yo quiero enviar un saludo ahí a nuestra querida amiga Esperanza Gómez y el amigo Ángel también ahí a la amiga Blanca Guzmán saludos y bendiciones nos ven desde Florida desde Florida también desde Houston ahí nos ven el amigo Luis de la plebe S.A. y su esposa Norma así que saludos también en el en vivo de con el que estábamos haciendo dije que quería venir en Guatemala por el cielo saber que hizo la verdad la verdad que la prima gris se quiere saber si el amigo Luis ya está en Guatemala o no para ir a visitarlo ajá para ir a visitarlo o que nos venga a visitar ah no ahorita no se puede mucho por los cierres que están haciendo si que por cierto muchos dicen ahí que porque no hemos ido a la manifestación y sin saber que si nosotros hemos ido va pero pero igual va no solo ahí lo dejo dice que deja alguien ahí ahí lo dejamos esto es que ya alcanzas Saira le alcanzo a los dos cabrón para comer sí no alcanzo ya lejos ah pero como ahí el Carlos trae ah sí los que están aquí trae bastantes ahí metió su sapón es lo juntamos hasta no esperar que venga de ahí mis tenis estaban bien listos ah me valen una rama ves lleva tacones para que llevas tenis no casi te caes en tu Cali mira yo me cayó un jocote con el mar y estaba bajando le voy a echar ahí sí sí o no sí ah eso sí está eso sí miren un poco más bueno ventan entero ese el chiste ¿qué dice aquí? yo yo ¿qué? ajá ¿quién dice que no hay jocote en el chiste? es como usan una palabra ya tenemos un buen poco ya tenemos un pocón antes arreglábamos una caña así con una puntita le metíamos un jocote para que alcanzamos todas las puntitas ah sí pero es cuando bajábamos ¿y saben quién enseñó eso? el abuelo Matías porque yo he mirado que él bajaba así también ajá ahí se ¿sí? ¿ustedes no recuerdan mucho que el abuelo bajaba bastantes jocotes antes para vender también? sí él se subía así con su morral y bajaba ustedes no se acuerdan porque ustedes son patojos en cambio yo ya soy viernes verde entonces ¿se acuerdan cuando fui a bajar a jocotes con un gravier también? tenía ahí una subcaña ah sí allá viene Marvin batallando también entonces cuida ahí Marvin ahí tienes que cuidar cuida Marvin porque del suelo no pasas pero está fregado mi pantalón que traje no se mire cuando se mancha sí vos sí tenés cuidado nos vas a enseñar tu cruz ahí nos vas a promocionar tu canal ya está promocionado pero ningún se suscribe mejor lo cerré cerró su canal la cruz del olvido la cruz del olvido entonces vean tu canal la cruz del olvido ¿dónde se va a quebrar tu mancha? ah sí él va a brincar una cubeta ahí yo creía que está la cubeta él sí es inteligente ¿y si bajó algo? un poquito bajó más el cali pero ya no cabe ya no ya no ocupa más de verdad Carlos tú me has comido jocote o se comió yo antes me acordaba cuando era bien pequeño y por ir a pasear a veces ya tarde regresaba aquí a la casa y tenía ganas de comer jocote ya no se mire antes pues no no tenía un celular digamos que para alumbrar así o de interno entonces yo me subía está jocote así que está aguadita atrás y si bajaba comía jocote así cuando se dice así te asocian la cabeza de una culebra no porque los jocote si se miraban pues se miran así pero todos se miran verdes ninguno se mira que está maduro pero en ese entonces verdad Cali que los jocote así como decían eran bien granudos pues bien grandes eran bien galanas estaban bien galanas de verdad y por eso también aquí a mamá siempre le encargaban desde antes el jocote porque sabían que aquí el jocote era bastante bueno ahorita ya se vino bastante pero es por lo mismo de la sombra no sé porque igual allá allá en el centro de San Martín no se miren esos jocotes también galanas ya no ya solo puro pichirico igual que eso que tenemos hay granadillas también bueno entonces que vamos a hacer con el jocote vamos a chupar comer lo van a hacer en dulce o no lo vamos a hacer en conserva de dulce es que miren pues cuando eso se hace así en dulce vamos en conserva no sé cómo se dice y después lo guardas en la refri ya cuando está frío lo vas comiendo que sabroso no sé qué dicen ustedes pero sí yo lo he saboreado así pues sí está bien rico así y hay otra manera también digamos que nosotros le hacíamos antes este bajamos los más maduros y lo asoleábamos ajá se pone más rico también se pone cojo yo creo que está bueno hacerlo así y guardar para el ponche para navidad verdad lo pones en el sol y se va secando ah sí va pero cuando nosotros lo comíamos cuando está bien maduro se sentía así como que se coció también de otra manera bien rico como decimos la palabra aquí bien cosh que se pone y este o no este es el que se usa a veces para pegamento o sea para algo así digamos para rilete ajá sí 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 y pues porque este es el que hay ahorita o el de corón también no el de corón no solo el verde así es un tutorial ahí al final chino curioso cabal con eso sí ajá bueno entonces vamos a dejar por acá este video vamos a ir ahí a hacerlo en dulce los jocotes gracias